Música Es una profunda alegría cada vez que vinimos de acá. Cada vez que nos reunimos con nuestros amigos de adulto mayor. Es una bendición realmente. El verdadero cariño y el verdadero amor que recibimos son de los niños y de nuestros ancianos. Ustedes son nuestra familia. Los consideramos así desde el día que los hemos conocido. Y es por ello que estamos ahora aquí y siempre vamos a estar con ustedes. Dios bendiga a cada uno de sus hogares. Gracias, gracias. Es un honor y un privilegio estar aquí de nuevo. He pasado muchas horas trabajando aquí en el calor, pero he conseguido conocer a algunos de ustedes. Blessings, greetings from my friends in Canada, and God bless you. Primero recuerdo de mi flujo el tío. Finales de la pelea de mí. ¡Gracias! Y realmente pues es una bendición para nosotros como seres humanos recibir el agradecimiento y la alegría de ellos. Muchas gracias a ellos que nos han permitido estar el día de hoy y poderles brindar este cariño y este gran corazón, no solamente de la Irandro, sino también de Kimberly, de la Nia Cristiana Autetraya. Muchas gracias a la colonel y a la comandante por trabajar conmigo, a la mayor, a Patricia, a Juanito, a todos. Muchas gracias. Muy contentos, felices de estar compartiendo un momento de felicidad que viven estas personas ancianas y que lo poco que uno le da siempre saben valorarlo. Gracias a la ONG Autetraya, así como la Irandro, por intermedio de nuestro coronel Juan Silva Bocanegra. Grandemente es la alegría, la emoción de haber recibido esta ayuda de parte del coronel Silva Bocanegra, Kim Belnerby también, que ha hecho este local para nosotros reyusijarnos acá. Y ojalá que siga siendo así, porque ellos no quedan porque dejar de un lado a la tercera edad. Gracias.